hola cómo están guapetones sean bienvenidos a un nuevo vídeo de far cry y pues bueno gente vamos a continuar donde lo dejamos que si no mal recordarán pues bueno sinceramente no me acuerdo no nos quedamos pero bueno vamos a continuar donde sea que estábamos con la constantina la constantina valeria pues bueno vamos a ver qué tal y más los dejo con el vídeo y Jack Val I've received a go from the office they've assessed the situation and they need you to take out the main compound I think there are two sites we need to worry about an outpost and the main compound itself if we want to make sure we take both out we're gonna need to get the nuke the nuke are you crazy oh relax it's got a very nice motherfucker just enough to destroy the facility without too much collateral damage besides we'll be out of range and upwind by the time it goes off eh no te entendí nada pero sí I spotted a small camp nearby looks like the perfect place to borrow some transportation bueno gente este uy wey creo que se estaba trabando algo es que no vamos al 20 de jill y el nombre que que acabo de hacer vamos a cargar todas las armas y porque no vas agachada te están disparando a ti mi amor qué pedo qué pedo quién se atravesó ahí esta morra fue pinche morra vamos a ver para hacer que en lugar de una ayuda van a ser un pinche dolor en los quítate a la chunga están muy altas las hierbas creo que no se esté trabando no yo no 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 yo no yo no yo yo a ver quítate bichimorra verde me distrae un verde verde me distrae bastante esta morra no mames no me puedo regresar a estar solo no puedo regresarme a estar solito no hay para curarte por aquí no hay ni una sola pinche curación que es lo que teníamos que hacer por cierto ah still a car out of the girl mercenary base ok dale vente no sabía que venían por detrás no había nadie atrás no es que no mames que eso es hasta allá atrás hija de la verde ve ve esto ve esto ve esto no mames no 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 Está muy perro esto Bueno chicos, que tal el estado Que tal Que tal se la ven Bueno, ya una vez que sabes más o menos de donde salen Es que los movimientos bruscos de la Vamos a poner esto más por acá para que se alcance a escuchar Dale pues, tardas horriblemente horas Voy a dejar que me maten y voy a bajarle Bastante los DPI Dale, tardas mucho I'll drive, you handle the gun We've got company We can't go through that gate I'll find another route Ah fuck, como no Rápido, apresúrate me dejaron sin vida no se puede que yo maneje y disparar al mismo tiempo ay wey y luego ves todo lo tardado esta morra me acordaba de que había otro por aquí no pues bueno aquí vamos a vamos a empezar la misa gente vamos a empezar es que weon tardas me dejaron ya sin vida ay wey chinga madre amre tardas un vergo dale dale wey no mames apresúrale apresúrale hija de la verde tardas años zigzagueale mi amor zigzagueale mi amor pues no mames yo soy el que recibe el daño verga el salquito este puta madre ay wey te mueves como si ya está tardando sus horas y ya que haces adelante oh dios mio uy wey que hueva esto por qué te ríes por qué wey estás diseñada con el culo que haces allá todavía joder a ver como lo hacemos con esto vale me deja del culo y mira y aquí se le hace para atrás porque no sé o sea que esto chingada madre contigo apúrale let's go dale que le des las das o qué por cierto habrá una forma de un cambio de esta mamada de let's go con alguna cosa para esto eso no querría eso ah está esto es lo que estaba buscando chingado no mames no 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 salía de salieron de San Isidro provenientes de Tijuaro ¿dónde? 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 venían de acá venían de acá yo me acuerdo yo me acuerdo no mames ¿y cuándo querían decirme? no mames no mames ¿cuándo querían decirme que tenía esas pinches balas? nunca ¿verdad? ay wey wey vamos ya ya se termina eso porque soy el único que sufre las balas aquí no mames guardando díganme guardando 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 bien dime que ya se acabó porque hijo de su puta madre aunque en los niveles tan ridículo sin ti ¿verdad? guardamos no 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 hemos guardado chingada madre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? este ¿qué? ¿para dónde tenemos que ir? para allá en la que había pedazos de granada imbéciloides careful Jack no hay nada por aquí quítate es que no te digo que nada más estorbas tú pinche mona fea ok no hay nada, vámonos hay varias puertas ¿por dónde, mi amor? ah, por aquí no ah, por aquí tampoco vente bien hemos agarrado un resto de cartuchos imagínate que fueran un poco de útiles los NPCs estos los que te ayudan quítate mira, revistas, ¿no quieres llevarte una? oh eh, vámonos ok estoy hacking into the system now hurry up no sé cuánto tiempo estará seguro casi lo he conseguido ahí, terminado ahora seguíme no, no te seguí dale, pues te sigo, te sigo pero unos platores con las cosas bien chimo una pendeja estás bien puñetazo y luego haces eso ¿eso qué? ¿tú también estás viendo los cuadros o qué? no te sales al camino ¿ah? dale, pásale la morra no sabe lo que es cubrirse ¿verdad? ¿verdad? a ver, a ver dale, dale, dale dale te escuchan detrás ok hay que tener cuidado cuidado Hay otro pendejo por acá. Ok, me estoy entreteniendo mucho con estos pendejos. Vámonos. No, no estamos bien. No, 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 no. No sé dónde estoy yendo, pero... ¿Por qué tienen baños así, guan? What the fuck? Bueno, también tienen baños así, ¿verdad? Pero... Necesito una tarjeta. Uno de estos imbeciloides las debe tener. Aquí está. ¿Por qué no lo agarraste, padrino? Por acá. Por acá. Por acá, ¿no? Por acá. Por acá. Por acá... Yo ya, ¿sí? No, no. ¡Suscríbete! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Pinches escaleras feas! ¡Suscríbete! Tengo que salir, ¿verdad? Me voy para allá Ya está Te sigo Voy a hacer los mismos movimientos tontos que tú Viendo hacia abajo Viendo para acá Viendo para acá Como así como tontito Vamos a agarrar un poquito de carro Dale, pues Esto es el outpost, Jack El nuque está aquí en algún lugar Tú vas primero Ajá, ajá Tú vas primero, Di Ajá, huevo Sí, sí, sí Pues sí Ese chinga El más puñetón ¡No mames! ¿Cómo me vieron, weón? Bueno, también tengo una pinche mona detrás Que no se sienta No se No se agacha Se va parada Mírala Todo Toda imbécila, ahí ¿Qué pedo? ¡Ah, pinche mona babosa, weón! ¡Wey, no mames! ¡Pinche mona tonta, weón! ¡Ah, pinche mona tonta, weón! ¡Pinche mona tonta! ¡Ey, qué estúpida, mona tonta! Yo la mato Para que se le quite ¡Ah, me lo hago rápido! Porque si no ¡No mames! ¡Quítate, pinche escalera! Ah, seguro es que me falte uno Espero que no sea ninguno importante ¡Cúbreme de acá, de éste! ¡No mames! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! Eres un... ¡No lo veo! ¡Ah, fuck! Estaba aquí al lado Y la mona esta ni... ¡No! ¡Es una pesadilla esta mona! ¡Ay, wey, ay, wey! ¡Ah, wey! ¡Y la voy a romper a ti! ¡Por detrás! ¿Y por qué no la matas, weón? ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! Fue peor compañante Y son muchos... Yo creo que ni Ashley es tan inútil, weón Porque mínimo Ashley tiene la excusa De que es un pinche NPC Que no... no no puede hacer nada y para que les de la atalas por cuántas veces me tengo que dejar matar por culpa de esta pin el peor en el peor acompañante de la historia bueno mínimo así le tiene la excusa de que es una pinche mona ewe porque me disparas a mi pedazo de tonta no se agachan no dispara a dormir padrino es difícil ocultar su posición dispara al pinche mona babosa wey no habías cargado wey no mames no 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 ¿Ves algo? ¡Ocupado! ¡Puedo dar ayuda! ¡Hijo de la verga! ¡Me estabas esperando! ¡Aquí va! ¡Champeros de cagada! ¡Champeros de cagada! ¡Champeros de cagada! ¡Hey! ¡Licen! ¡Me acordó a esa mona! A ver, vamos a cambiar por esta. ¿Qué es esta? ¡Es la misma! ¡Namames! ¡No me asustes así, mami! ¿Por dónde es? No me lo esperaba en la puerta. ¡Dime que hay curaciones por aquí, weón! ¡Pues, no me asusten! ¡No me asusten! ¡Ya eso es lo que llamo servicio. ¡Tengo que conducir! ¡Me asusten! Cuidado, los labios están guardados por algunos de los mejores hombres de Krieger. Claro que sí. Nos cuidaremos, Doyle. Hablamos cuando llegamos. Bien. Hasta ahí lo dejamos, gente. Bueno, gente, ahí lo vamos dejando. Hijo de su puta madre. Este episodio fue insufrible. Créanme, Lu. Pues sin más. Este. Solo queda reír o llorar. Así que vamos a hacerlo. No. Bueno, nos estamos viendo. No olviden comentar, suscribirse, darle like y todas las cosas que nos ayudan a los creadores. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.